Dese cuenta más de 20 millones de pesos en dos años para el sector agrícola y el sector ganadero de San Ignacio. Denme la oportunidad para bajarlo para el sector pesquero o para los sectores que se ocupen bajar. Hay más de 40 ventanillas en México, ventanillas para bajar proyectos que no se están utilizando. ¿Por qué? Porque la gente no les ha enseñado ni les ha enseñado las reglas de operación de cómo bajar un recurso. Esas reglas yo las sé y tengo gente capacitada. Los negocios míos no se han dado, no han sido todos de mi bolsa. Han sido de recursos que yo he bajado por parte de la federación o por parte del gobierno del Estado para hacer negocio. Tú generas un negocio, generas un empleo y pones a la gente a trabajar. Hay que quitarnos la visión de vivir la despensa del DIR. Mejor hay que trabajar para comprarnos una despensa con el sudor de uno y comprarnos una despensita del Walmart o de San Clube o de uno donde se pueda. La verdad. Métanse esa visión de trabajar, métanse esa visión. Yo no vengo a prometerles calles, pero ténganlo por seguro que las vamos a hacer porque va a haber recursos para hacerlo. Y pues que hay compromisos para sacar esas cosas adelante. Yo quiero prometerles que vamos a atraer inversiones y vamos a atraer fuentes de empleo para Dimas, para todos los pueblos costeros que están aquí, que están muy golpeados. La Chicayota, otros que estamos lomas del mar, que están batallándose con el agua. El Pozole, todos los pueblos que estén por la zona costera, yo quiero empezar a trabajar de la costa hacia arriba. Ya estuvo bueno que todas las cosas se queden del puente para allá. Yo le digo, vamos a quitar la maldición del puente. Y con todo respeto a todos los demás presidentes y los presidentes que están en turno, pero yo no vengo a darles esperanzas, yo vengo a querer darles resultados. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, la verdad, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. El domingo tenemos una reunión aquí a un lado de la iglesia. Quiero que nos acompañen. Únanse con nosotros. Tenemos una visión de trabajo, no tenemos una visión de sueños. Tenemos una visión que yo las he hecho y que yo los invito a organizarnos para hacerlo para ustedes. La verdad, podemos apoyar todos los sectores. Hay proyectos para bajar para microempresas. Yo quiero ponerles aquí unas guarderías, porque hay mucha mamá que trabaja y que no tiene dónde dejar a sus hijos. O le dejan el compromiso a los abuelos, la verdad que hay que quitárselo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Aquí están. ¿Por qué? Porque hay que quitarles esa carga, hay que también hacer compromisos, traer guarderías. Entonces, otro compromiso que yo he visto, que hace falta y que hay mucho problema con eso, es la drugadicción. Yo quiero ponerles un centro de rehabilitación gratis, que lo pague el ayuntamiento. Para toda persona que tenga una adicción, ayudarla. Porque si nosotros traemos empleo y traemos trabajo, eso es lo que nos va a contrarrestar lo que estamos haciendo. Vale más apoyar a la gente que tenga un problema de adicción. Lo apoyamos, lo sacamos adelante y lo metemos a trabajar. En vez de que anden pensando cosas malas por la calle, a ver a quien le pegue un atraco, un llegue por ahí. Vale más que ponga a echarle ganas y a sacar adelante una familia, o a sacar adelante un proyecto de él, o a estudiar, o a ver qué vamos a hacer. Otro compromiso que trae el verde es poner internet gratis en las plazuelas. Para los jóvenes, ¿por qué? Porque ahorita el internet no es un lujo, ahorita es una necesidad. Es una herramienta. Y es una herramienta de trabajo, para una tarea, incluso para nosotros que trabajamos y para los que trabajan. Ustedes bien saben que el internet es algo indispensable. Queremos apoyarlos con becas. Eso lo podemos hacer, porque el Partido Verde trae todos esos proyectos. Y trae el presupuesto para hacerlo, y si no, mejor no hago nada. Aquí está el presidente del Verde, que lo quiero comprometer de una vez para que, para amarrarlo con ustedes, para que, para que no nos deje abajo y que todos los recursos que se tengan que bajar para San Ignacio.